Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy el que te canta en tu balcón Yo soy el que te mira en la ventana Yo soy tu fiel amante adorador Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy el que te dice siempre ven Nunca olvido tus defectos, tu ternura, tu alegría, tu hermosura Que siempre yo llevaré Y si mañana tal vez tú te arrepientes Y me dices que ya todo terminó Yo buscaré entonces las estrellas Y a ellas yo les cantaré Y si mañana tal vez tú te arrepientes Y me dices que ya todo terminó Yo buscaré entonces las estrellas Y a ellas yo les cantaré Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy el que te dice siempre ven Nunca olvido tus defectos, tu ternura, tu alegría Y a tu hermosura, tu hermosura, tu hermosura Que siempre yo llevaré Y si mañana tal vez tú te arrepientes Y me dices que ya todo terminó Yo buscaré entonces las estrellas Y a ellas yo les cantaré 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 Y a ellas yo les cantaré